La filosofía es el amor a la sabiduría. Levinas por ahí dice, es la sabiduría del amor, que es la inversa. Quiere decir que es el pensar, sabiduría, del compromiso. Pero también es el amor a la sabiduría. Pero no dice que es el amor a la filosofía, sino la sabiduría. Entonces, mi amigo Raúl Foné Betancourt me dice, tenían los aztecas filosofía, los clamatinis, cuando estudiaban en la escuela de los sabios, que a las dos de la mañana se levantaban a empezar sus cursos y cuando se dormían, se ponchaban, se pinchaban para despertarse y eran grandes sabios. ¿Tenían amor a la sabiduría? Claro, si no, no estudiaban como estudiaban. Y eso lo tienen los bantúes y lo tienen todas las culturas de la tierra. La filosofía primero es de todos los pueblos de la tierra, es el amor a la sabiduría. O es decir, es el amar, entender desde la tradición de mi pueblo, el sentido de la existencia. Y los mayas si lo tienen, miren cómo ahí explicaban, como lo dice Enrique Florescano en la historia de las historias, que el canon clásico expresado en Teotihuacán, que era Tula, era primero la astronomía, pero que era una teogonía que por último fundaba a los dioses, como reyes. Y esto que se inventó en Tula, que era la gran cultura tolteca, se expandió por todas las culturas de Mesoamérica, era no sólo una sabiduría como comprensión de la existencia, sino una racionalización mítica. Claro, si los mitos son, decía Paul Ricoeur, un relato racional en base a símbolos, que son de muchos sentidos, más interesantes que la conceptualización unívoca, que lo puedo leer, entender y para una época, en cambio el símbolo lo puedo releer siempre. Es más rico, y es racional. No creamos que pasemos del mito a logos, es una tontera. El mito sigue y sigue hoy, y el logos va junto al mito. Entonces, primero la sabiduría es universal, y la filosofía también. Lo que pasa es que con la evolución del Neolítico, en la Mesopotamia primero, en Egipto después, la gran filosofía de Memphis, 3.000 años antes de Cristo, donde el gran dios Ta, de ahí en Egipto, tenía Horus, que era el afecto creativo, y tenía Toth, que era la palabra, lenguaje. Y ese lenguaje egipcio se transforma en el logos griego y en la dava hebrea. Estamos en Memphis, antes de Jerusalén y Atenas. Eso es mi tema actual. Ni es Jerusalén, Atenas. No, señor Habermas. No, señor Levinas. Antes que ustedes estaba Egipto, y ustedes son hijos de Egipto. Y estamos a 3.000 años antes de Cristo. Estamos a 2.600 años antes de Platón. Y yo estoy a 2.400 de Platón. Quiere decir que Memphis tiene más antigüedad con Platón que Platón conmigo. ¿Qué tal? Pero eso es el tercer milenio. En la Mesopotamia, 4.000 años antes de Cristo, tenían ya el teorema de Pitágoras y se ha descubierto. La geometría dice, un gran padre de la iglesia que se llamaban los padres apologistas, le dice a los griegos, ¿y de dónde ustedes vienen con invenciones? Si ustedes han sacado la matemática de los caldeos. Y efectivamente, los caldeos tenían ya el teorema de Pitágoras. Y Pitágoras no era una escuela egipcia pasada en Grecia. Voy a decir, la filosofía mundial logra en ciertos niveles una tecnificación. En los griegos logró una gran sofisticación. ¿Cómo lo había logrado en Cartago? No sabemos, porque la destruimos. Y muchos otros no lograron tal sofisticación, porque no tuvieron la misma continuidad. Los griegos se continuaron los helenistas, los árabes recibieron su herencia, Bagdad fue el centro de la filosofía y de la matemática, números arábigos, el logaritmo es el nombre del matemático de Bagdad. El logaritmo es el nombre. Y entonces, en el siglo X, la matemática mundial estaba en Bagdad. París, Roma, pues eran los bárbaros, no sabían nada. Todavía no había surgido. Entonces, filosofía mundial. ¿Qué es la filosofía entonces? El amor a la seguridad de los pueblos que se desarrolla. Hoy estamos ante la globalización mundial, necesitamos una filosofía mundial. ¿De qué nos sirve la filosofía moderna europea y norteamericana? Muchísimo. Nos da un instrumento gigantesco. Pero cuidado, hay que pensar realidades que ellos nunca pensaron. Boaventura de Sousa. Y ahora, al pensar esa realidad, esa categoría, nos empiezan a quedar chicas. Entonces, hay que desarrollarlas o inventar nuevas. La función de la filosofía es fundamentar los últimos estratos a la realidad, pero es una realidad hoy opresora, global, pero excluyente. Entonces, para mí, para pensar lo último, hay que pensar qué es lo que fundamenta el derecho de esos oprimidos y excluidos a crear un mundo nuevo. Otro mundo es posible. ¿Cuál es la función de la filosofía hoy? Justificar la liberación de los oprimidos y excluidos. Criterio de verdad es la vida de los pueblos desde la imposibilidad de vivirla, o es decir, desde la muerte. Y desde el sufrimiento de los pobres de la tierra, los marginales, los indígenas, la mujer, la raza negra, los niños a la calle, los viejitos de los asilos y todos los tipos de opresión posibles. Desde eso se piensa un pensamiento universal. Yo creo que eso es la filosofía hoy.